La idea es hacer esta misión... Hacerla solo con pistolita Una pistola con reflejos y frialdad No sé si frialdad... What? No! Hijo de la madre, todavía no empecé la misión Oh! What? Dead No! No! Ay, viene la escopeta, boludo! No! Es que justo ahora... ¿En serio se me van a venir todos para acá? Ojo! Hola! Todo bien! No, 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 no! Usted no lo invité! No lo invité! Uuuuh! Bueno, hoy tenés que reventarlo Amén! No, no, no 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 no... No, no 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 No, no no longing hl podemos superer, nada que es fuerte Andi un poco estable Es una parte donde están todas las escopetas Y te salen como 28 escopetas Hijo de la madre, no me vas a pegar Voy a sacar la verde porque me va a encajar un esnipazo Hoy estaba hablando acá Me mató, boludo No había entrado ni en la misión y yo me había matado El hijo de la madre ese A esta distancia te pego un esnipazo Y te dejas perdido en el suelo Bien, vamos a tratar de hacer esto Let's go, boys No, ¿qué hice? No, 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 no Bueno, era No sé Ahora voy a Demostrar el armado que tengo para Voy a terminar con los dedos acalambrados te digo Dedo de disparar Voy a terminar pero Estoy usando vigilante Cuatro piezas de vigilante porque no tengo nada clasificado Con un guante de decisión Con daño de pistola, cura por muerte Y la pistolera de Blizz Que nos da 2% de daño por cada tiro que acertemos Hasta 10 obviamente No es Hasta el 100% Hasta 10 disparos Vamos a esperar la escopeta Acercate Bien Vamos a dejar los que vengan ellos Esa es la idea No, no te alejes No te alejes de mí porque es un peligro que estés lejos mío Lejos mío, no te quiero Puso uno por atrás No, venía acá Cachetada No Ay boludo Me pegó el sniper Pesado Eso es un pesado No, me hizo abusar un botiquín del cagazo que me pegó Bien Bueno, sin problemas hasta acá Sin problemas Y vamos a esa torreta Pega un tiro Incalculable como Me voy a fijar primero si estoy grabando Porque soy un pelotudo bárbaro Y a veces Me pongo a hacer este tipo de cosas Como la anterior vez Y no estaba grabando Es el colmo que la mejor partida Que saque No la grabé ¿Sabes lo que? Te quema tal Bien, esta parte es un poco complicada Bueno Se me complica Lo que nos jode mucho es el sniper que está allá arriba Espero que no nos joda ahora Bien Tiene la escopeta Tira la conmoción ahí Matamos Cuidamos al sniper Bien, vengan Ay ¿Cómo me pegó? Médico Importantísimo Para que los gorditos no se curen Vamos a poner esto porque What? ¿Qué me acaba de pasar ahí, boludo? Vamos a hacer de cuenta que no pasó absolutamente nada Ahí nunca me enteré que me pegó La verdad Hay un botiquín ahí abajo No sé qué fue Si fue el sniper de arriba Si no Si fue el sniper de arriba Pero me mató con una sas Creo que fue el comandante O el bicho ese Hijo de la madre No me dio tiempo de hacer nada ¿O no? Este pesado Bien Hay que tener cuidado Ya, ya me estaba apuntando Bien, vamos a esperar la escopeta No, vos no Bueno, bueno Si querés morir Bueno Pasar absolutamente nada Bien, te invito a pasar Te invito a pasar Yo no tengo apuro No sé vos Porque viste como es No te puedo No te puedo pegar con otra arma Ese es el problema Así que Bien No No lo puedo pegar No, creo que me mata de una con eso Es un boludo Otro boludo ¿Nada de acá? ¿No está ahí? Bien Perfecto Falta el médico Y vamos a Ahí está Mirá Hola Muy bien Muerto Bien Vamos a hacer algo Vamos a subir ahí arriba Vamos a matar a esos snipers Bueno Es lo que teníamos que hacer Metimos a estar arriba Uh Hola Cuidado atrás Cuidado atrás Hije, boludo Mirá Me está apuntando el pesado de este Me voy a Me voy a sobrecurar Por las dudas que me pegue Ah Perfecto ¿Qué es esto? Herramientas Necesitaríamos Granada Tenemos cuatro Botiquines cuatro Estamos bastante bien Vamos a bajar Esta partecita se viene un poquito complicada ahora Pero Es casi Casi lo mismo que el comienzo No sé lo mismo que viene por acá Pareció verga Ver algo en el mapa Porque es abajo No, no Pero Es una caja de las Chumingas Esta parte No Esta parte no La La siguiente Es así que Se te salen como 28 escopeteros de una puerta Y Buah Te recontra revientan Vamos a dispararla A ver si se acercan Este se acerca bastante No No me va a dar No No En serio ¿Qué haces? Barita energética No No me tires Esas porquerías No Hola Muerto Bueno Dejalo que se acerquen Me está preocupando Me está preocupando ese sniper Me vaya a pegar No se va a disparar desde el cover Creo Vamos a tirar una granada Por ahí Perfecto No Esta distancia Eso Venite Oye Hola A la belga Vos también Solo quiero irme bueno Por ese cosito Vamos a tirar esto Bueno Esta es la parte Que me preocupa a mi Esta es la parte Que me preocupa a mi Lo que podemos hacer Es ir al respawn De las escopetas Al respawn Y agarrarlas Enseguida que salen Porque salen todas juntitas Podríamos ulter azul Ahí Ok Y acá Bueno Puede ser un consumible Puede ser una barrita Energética Claro Cállese mi amigo Vamos a desactivar esto Nunca entendí Para que servía Siempre tuve De que Desactivando estas torretas Pienso yo Que te baja el tiempo Al final de la misión Que tenemos que aguantar A tres minutos creo Bueno Quizás desactivando estos Se bajan el tiempo Nunca Apreste mucha atención Así que bueno Bien Acá Podemos ir para ahí Porque las escopetas Salen de allá ¿No? Lo que podemos hacer Es estar allí Cerca Para cuando salgan Agarrarlas todas juntas Se hace esto Se hace que en esta torreta Podemos matar Qué gordito esta Delicia Mi amigo Tengo miedo Tengo miedo Uy boludo La vi negra ahí Mi amigo Tuve que voltear Porque Por miedo que me pegaran De lejos Que si me pegan De lejos Me van a dar la tierra Hola Ponete el costadito Eso como me gusta a mí Bien Perfecto Oh what Muerto Ay Esa Esa habilidad De este bicho Saca muchísimo Ah Hola Bien Se murieron todos Buenísimo Bueno Vamos a ver Que tenemos Hay un botiquín allá Que lo vamos a necesitar Para el final ¿Qué más quedó? Ah La torreta Sí La se activé ¿Sabes lo que hay Que muriera Por la torreta ahora? Bien Bien ¿Listo? Hay alguien ahí Ahí arriba O abajo No sé Debe ser fuera de la misión Bien Vamos a agarrar Este botiquín Vamos a activar La computadora What? Ah Debe ser Todavía no respawneo Lo agarré hace rato Boludo Y Nada más Por ahí Nada más Ah Las escopetas Esas que se murieron Ahí adentro Pueden tener algo Desactiva eso ¿Dónde salieron? ¿De acá? Se murieron todos Ah Tenemos Bien Vamos ahí No puedo regenerar Esa barrica de vida Porque estoy en combate Pero bueno A ver Acá Una de las cosas Más complicadas Esos son los snipers Mirá Ya tengo dos Ahí arriba Voy a ver si puedo subirme Al segundo piso Ya hay alguien Es el médico Buenísimo A ver si podemos matar El médico primero No Me vieron Te puedo creer Bueno Vamos a quedarnos El problema es que si me vienen Por acá Eso mismo ¿Nos podemos quedar? No nos podemos quedar acá No me gusta este lugar Boludo Porque Es mucha distancia De una puerta a la otra Y si estoy acá Y me aparece uno por esta puerta Me destroza No está muy lejos mío O sea Muy lejos no Pero está la distancia Donde ellos ya me hacen muchísimo daño Una cosa que sé Lo tengo muy claro Es que tengo el dedo acalambrado Ya de apretar Boludo El botoncito de disparo ¿Cuántas veces voy a decir boludo? Repito boludo Cada rato Hasta yo estoy aburrido De decir lo mismo Iba a decir boludo No Me llega a pegar ese snipazo Ahí creo que me mata de una Menos mal que justo me sobrecure Mira quién es Mira quién es Gordito de mi vida No te pongas espaldita ¿Por qué? ¿Es el último? Creo que sí Sí ¿O no? Sí Era el último Bien La reserva no necesitamos Bueno Creo que voy a Me voy a quedar allá Sí creo que es lo mejor Sí hay una puerta Pero La escuchamos cada vez que se abre Así que bien Vamos a quedarnos por aquí Una cosa que voy a hacer Es sacar esta ulti Poner una ulti verde Para asegurar Por si la llegamos a pifer En algún lugar En algún momento Tenemos esa Ese as Bajo la manga Para no morirnos Y desperdiciar Todo el progreso Hasta ahora De no haber muerto Bien Tiene una escopeta ¿Vino por acá? Sí Sí No Sí No Creo que viene ¿Qué haces ahí? Uy Allá Ahí abajo Los peguitos Los tiraron a la mollera Apá ¿Salió alguien de acá? No Se escuchó otra puerta Fue abajo Me asusté Pensé que venía Me pegaba un tiro más Creo que le erró El segundo tiro Si me daba Creo que me sacaba Lo último Me está preocupando A ver Allá del otro lado Tengo miedo De los snipers Los snipers Es un tiro Y te dejan acostado Pataleando en el suelo Bien 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 Mirá Me estaba apuntando ¿Qué haces ahí? No me mires así Que me pones nervioso Es que Es muy abierto Para correr eso ahí Si no me Si no me iba Por arriba de ellos Es muy abierto Porque Así que me asome Me agarren Es mi paso Me dejan Podría pegar la vuelta Por acá Para hacerlo un poquito más Bien Que ellos se vayan Una de acá abajo Es que no puedo tirarte De lejos Me voy a curar Porque no me quiero morir Porque no me quiero morir Y no quiero que me quiten La ulti Mirá Ahí salieron Voy Voy, voy, voy Bueno Sería muy buena idea Bajar Sí, creo que sí No Debe ser que me pegaba Las naitas Le arre el botón Para bajarme La cosa Del cagazo Me sacaron Un botiquín ¿Hay alguien por acá? Lo que viene Sí Me quedé sin botiquines Eso no es Opa Se había muerto Bien ¿Qué tos quedan? No me dejaste nada Ni nada lindo Sniper Where are you My friend Me pegaste A través de esto ¿No? Por favor Hola Cachetada Pimba Uff Pensé que me moría Buenísima Vuelvan ¿Cuál es el ¿Cuál es el Lle Quedas Vuelvan El Espera Cachetada ¿Cuál es el Cachetada En Cachetada Gracias por ver el video.